Bienvenidos de nuevo a una actividad más de su clase de danza en línea El día de hoy vamos a cerrar nuestras actividades del ciclo escolar con nuestro proyecto final de danza Así que bienvenidos a su clase de artes Gracias por ver el video A lo largo del ciclo escolar hemos trabajado diferentes técnicas de la danza, diferentes ritmos y diferentes géneros de la danza ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para cerrar este ciclo escolar? Muy bien, van a elegir el género y el ritmo de danza que ustedes lo deseen Van a utilizar elementos que hemos utilizado a lo largo del ciclo escolar como lo es el vestuario, la iluminación, el ritmo Y ustedes me van a hacer su proyecto final con el baile que ustedes quieran Lo van a grabar y lo van a subir a Classroom a más tardar el día viernes 18 de junio Fue un placer trabajar con ustedes de esta manera Espero que se encuentren muy bien y les deseo todo el éxito en su nueva etapa en la preparatoria Nos vemos